Se viene un corralito, porque anda dando vuelta un audio. Viste, siempre empiezan así las cosas, ¿no? Ya te preguntaron, las señoras en tu barrio te preguntan, yo lo sé. No, no, es que salgo de casa, hablo con mi vecina y me dice, vos que estás en los medios, ¿sabés si se viene un corralito? Y fue Vox Populi durante todo el fin de semana este rumor que simplemente nació en las redes sociales y, digamos, empujado desde ciertos sectores, ¿no? Yo les traje, digamos, primero para explicarles y ser pedagógicos en estos temas. En el año 2013, Associated Press fue hackeado su Twitter y desde Associated Press lanzaron un tuit que decía que había volado la Casa Blanca, que habían habido dos explosiones en la Casa Blanca, que Obama estaba seriamente lesionado. Y ustedes miren ahí, este es un título del Washington Post. Entonces, fíjense cómo cayeron las acciones inmediatamente después de que Associated Press tuiteara eso, que no fueron ellos, que fue un grupo de hackers sirios. Y fíjense cómo algo virtual frente... Un corredato real, claro. Entendés, puede impactar en una economía totalmente real. Obviamente después los mercados se recuperaron y Associated Press informó que eso había sido un hackeo. El hackeo no es solamente porque alguien puede tomar tu Twitter, sino porque gente pueda hacer lo que nosotros decimos a veces que es ingeniería social o hackeo social, que es hacerle creer a la gente que algo va a ocurrir en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante la semana? Desde el jueves, con una noticia que era real sobre el tema de las Lelix, empezaron a circular información de que esto podría terminar en un corralito. Ahora, vos fíjate, Julito, disculpame que me meta ya y me introduzca ya por lo pronto en la parte que a mí me compete, que es lo económico. La noticia que fue escrita por Ezequiel Orlando, que es un periodista, que está preparado, que estudió y que además tiene la capacidad para hacer un análisis económico como todo economista y uno puede coincidir o no, era real, era precisa y si uno la lee en el texto de la noticia, que él escribe, no figura la palabra corralito. Ahora, quien lo edita y que encima lo chupa y lo pone a circular en una red social, es una persona con muy poca responsabilidad que dice ser editor de un medio en donde inventa o quizás goza de inside information, como se dice en el mercado financiero, lo cual hasta donde yo sé también es ilegal, tendría que dar explicaciones, porque lamentablemente en nuestro país la palabra corralito remite a la imposibilidad de retirar tu ahorro del banco. Eso no está ni por cerca de suceder. Y si vamos un paso más adelante, en la memoria más cercana de los argentinos, el corralito está asociado a la imposibilidad de retirar divisas, de retirar dinero extranjero, dólares, euros de los bancos. Hoy la realidad es que la gente no se puede endeudar con dólares. Entonces el sistema financiero hoy no está dado para que eso ocurra. A mí me parece muy importante tratar de diferenciar esto que decís vos. La noticia era precisa, era exacta, es información. Y si vamos al caso, todo el mundo tiene derecho a ser una editorial. Ahora, desde los medios de comunicación hay que ser responsables, no fogonear una mentira. Es como se lo venda. Si yo te digo, esta noticia es real, pero te la retitulo en el Twitter, urgente, desesperación en el gobierno, y ese título, por más que haya exactitud, la gente no es ducha en lo que es términos económicos. Sí, pero la palabra corralito encima tiene memoria emotiva muy negativa, ecológica razón. ¿Sabés cuáles fueron los tres hashtags que condensaron todo esto? Corralito 2019, sacala del banco y Argentina explota. Entonces todo... Hay una indicación directa, hay una instrucción ahí, ¿no? Claro, mirá, este es un nuevo banco. Yo quiero decir que también es el mismo señor que se señaló como el creador, y lo digo porque también lo dicen hasta economistas kirchneristas, se señaló como el creador de un paper que circuló en el mercado financiero y que en su momento también hizo circular este paper en lugares muy importantes del mercado financiero y se asoció justo al periodo en el que creció el riesgo país. Y si el daño se piensa que es justamente truncarle una elección a este gobierno, es muy equivocado, porque quien sea que tenga que asumir en el próximo gobierno, si se genera una corrida cambiaria con noticias falsas, si se genera una situación de inestabilidad porque a la gente se le inyecta un miedo que hoy no existe... Bueno, pero esa mirada...